Para Margen se lleva lo más importante que la nueva creación de este destacamento de servicios especiales, donde va a haber 50, creo que 50 hombres nuevos recorriendo la calle de la Margen a efecto de seguir trabajando en lo que tanto pedimos que es la prevención del delito. Es un momento, se podría hacer polémico con respecto a las fuerzas de seguridad, salió a hablar la gobernadora Vidal con respecto a este protocolo de Bullrich de las fuerzas de seguridad, y usted, ¿qué análisis hace al respecto? Yo respeto mucho el trabajo que hace la Ministra Patricia Burri, es más, creo que está haciendo un trabajo en lo que es lucha contra narcotráfico muy bueno, las veces que he hablado con ella o le he requerido algo, he tenido su colaboración, yo no comparto de lleno el protocolo, el nuevo protocolo que quiere implementar, esta provincia no amerita tener ese protocolo, nosotros le enseñamos a los agentes, a los policías y policías grandes, de mucha trayectoria, algo, no con un protocolo nuevo lo podemos cambiar. A mí me hace acordar mucho a un bala para todo que hubo hace muchos años en provincia de Buenos Aires, donde después los policías eran los que se sentaban frente a los jueces, entonces yo no quiero eso para la policía, me parece que es apresurada la decisión o se lo está tomando con una liviandad el tema, nosotros estamos enmarcados en leyes, en la Constitución Nacional y no creo que esta provincia lo necesite.